¡Hola! En este vídeo vamos a hacer juntos la parte de Speaking. Como habéis visto, he salido del test. Esto lo podéis hacer en la demo para hacer cada parte del test con tranquilidad, pero evidentemente no lo podéis hacer en el examen real. Me voy a saltar la prueba de sonido, pero si queréis que os corrija el Speaking os recomiendo que comprobéis que os escucháis alto y claro. En mi caso ya lo he comprobado, así que empiezo con el examen. Una de las muchas ventajas del Speaking de Aptis es que podemos leer todas las intervenciones que escuchamos de locutor. Fácil, ¿verdad? Voy a saltarme el enunciado y vamos a por la primera pregunta. Las tres primeras preguntas son siempre personales. Yo digo siempre a mis alumnos que hablen como si estuvieran en una cafetería respondiendo las preguntas de un amigo que te acaban de presentar. Voy a responder y os dejo la traducción en la descripción. Como veis, podría haber terminado antes dándole al botón de stop, pero recomiendo agotar el tiempo, aunque ahora al principio es cierto que no es necesario enrollarse en las primeras preguntas. Bueno, vamos con la siguiente. What do you like doing in your free time? I love hanging out with my friends at the weekends. I live in Granada and we all meet for tapas, which come for free, and because of that it's a very popular thing to do here. But during the weekdays I enjoy learning new things. I attend guitar classes, I usually study new languages, but I rarely rest, and I know I should. What's the weather like today? It's hot and sunny. Por ejemplo, aquí muchos de vosotros os atascáis porque ya habéis contestado, pero aún no ha aparecido el botón de stop y no sabéis qué contestar. Así que os recomiendo decir qué tiempo creéis que va a hacer después o el tiempo que hizo ayer. But I think it may get cloudy and windy in the evening. Yesterday was so much better because it was warm and not so sunny. Uff, qué bien que ha aparecido el botón de stop. Evidentemente aquí es muy difícil alargar la respuesta, pero siempre que podáis intentarlo. ¿Qué habríais contestado vosotros? Dejadlo en un comentario y yo os doy mi opinión. En este punto, si estáis haciendo el test con más candidatos y aún no han terminado, tendríais que esperar para empezar todos juntos la siguiente parte. La descripción de una foto. Atentos aquí porque es muy fácil, pero muchos no cumplís con los requisitos mínimos. Deberíamos indicar quién está en la foto, qué hace, dónde están, qué llevan puesto, cómo se encuentran o qué te hacen sentir y ya para nota, suposiciones. Voy con la descripción. Describe this picture. In this photograph, I can see a girl. I think she's a teenager and she's studying or she's attending an online class because I can see a big screen on her desk, but she's not looking at it. Maybe she's listening to somebody on her headphones because she seems very concentrated. She's probably at her home because the room doesn't look like a classroom, but I don't really see anything on the walls. She's wearing a white hoodie or jumper and there is a white and black sports jacket on her chair, so I guess it might be autumn or winter. Como veis, me queda tiempo para hablar de más cosas. Podría haber hablado de su pelo, su color de piel o lo que hay encima de la mesa, pero si crees que has completado los 6 puntos, no te compliques y podemos hacer clic en stop y pasar a las preguntas relacionadas con la foto. Por cierto, os dejo por aquí un enlace de unos cuantos ejemplos de descripciones de fotos de exámenes reales, también del Speaking de Cambridge, que en realidad es igual. La única diferencia está solo en el tiempo. Aquí nos dan 45 segundos y en el PET de Cambridge nos dan minuto y medio, pero como ejemplo seguro que os va a ayudar. Vamos a por la pregunta. Do you think laptops and tablets are good for children? Those portable devices are not my cup of tea, but I understand. Nowadays kids need to get used to managing them, because to my mind, we will all need to deal with those devices in the school, at work or at home. To be honest, I don't understand why there isn't already a subject in the school fully based on coding or programming, as important as mathematics or science. Podría seguir hablando de la parte negativa, como el tiempo excesivo que se suele usar en internet, pero yo creo que con esta respuesta he superado con creces los niveles de B1 que nos exigen en esta parte del test. Igual me he pasado un poco con el nivel porque he usado alguna expresión, pero siempre recomiendo usarlas. Os dejo aquí un enlace con un montón de expresiones y cómo usarlas con ejemplos que seguro que os van a ayudar. La siguiente pregunta os la dejo contestar a vosotros. Dejad vuestras respuestas en los comentarios y vamos a por la tercera parte. Comparar dos fotos. Aquí falláis prácticamente todos, porque después de escuchar al locutor pediros que comparéis. Justo después os dice Y yo creo que eso es lo que hace que os pongáis a describir las fotos como hicisteis en la primera foto y se os olvida lo más importante. Comparar. Voy a hacerlo yo ahora para que os hagáis una idea. In the first picture I see a reporter with some staff and in the second photograph I see a completely different job. A teacher who is teaching some children. Both photographs seem very quiet but the reporter is working outdoors so it might be noisier than in the classroom. The kids in the classroom as well as the guy who is holding a kind of microphone are very concentrated but the first picture feels colder than in the classroom. Also the children and the teacher are wearing short-sleeved t-shirts while in the first picture they are all wearing coats and jackets. Madre mía nos han tocado dos fotos muy difíciles. Bueno como veis es muy parecido a la descripción que hicimos con la foto del principio pero comparando todo el tiempo entre ellas. No opinéis más allá de lo que veis en las fotos como que el primer trabajo es más difícil que el segundo porque eso lo suelen preguntar en las preguntas que vienen ahora. Voy a contestar a la segunda pregunta pero qué contestaríais a esto. Dejad vuestras respuestas en los comentarios y os las voy corrigiendo. En esta segunda pregunta soléis hablar de otros trabajos. Pero tenéis que mantener algún tipo de conexión con las fotos. Luego sí que podemos hablar de otros trabajos pero al principio tenemos que usar las fotos como referencia. Os pongo un ejemplo. As I said reporter, presenter, actor o anything related to tv o films are probably the most common dream jobs but as far as I'm concerned I have a lot of friends who really want to become teachers and they have been dreaming about it since I first met them at the elementary school. Indeed nowadays kids are more thinking about becoming influencers or youtubers or something connected to social media. ¿Qué os parece? ¿Cómo me veis? He conectado la respuesta a las dos fotos y luego la he llevado a otro terreno. Podría haber hablado de las profesiones de antes como bombero o policía para completar el tiempo. Y así también puedo usar un poco el pasado en mis frases. Os recomiendo hacerlo. Moveros con los tiempos y agotar el tiempo siempre que podáis y os encontréis seguros. Pues vamos a por la última parte del test. Nos presentarán una situación pero nos van a dar un minuto para prepararnos nuestro monólogo. Veamos que nos piden. En cualquier momento del test podéis hacer todas las anotaciones que queráis. Aquí nos van a venir genial para organizar nuestro monólogo. Primero olvidaros de la foto. Aquí no hay que describir nada ni conectarnos de historia a esa foto. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que completamos las tres cuestiones que siempre nos piden en esta parte final. Tenemos que usar todo lo que sepamos. Frases básicas, alguna continua, una o dos pasivas, al menos una segunda condicional con la excepción del verbo pi, una tercera condicional, mezclar en una o más frases todas estas estructuras, usar expresiones, muchos conectores diferentes, adverbios en diferentes posiciones y excepciones. No os asustéis que seguro que podéis hacer bien al menos el 80% de esta lista. Vamos a ver si nos da con el minuto que nos dejan para preparar al menos una frase de cada. Para la respuesta de la primera pregunta voy a empezar hablando de mi elementary school. Me lo apunto aquí para tener referencia. Para la segunda pregunta voy a hablar de mi high school. Y para la última pregunta voy a hablar de lo que me gustaría aprender, yoga e iniciarme en el mundo de las aplicaciones. Ahora voy a dejarme preparadas algunas frases. Voy a apuntarme a la primera que voy a usar. Como continuo no se me ocurre ahora nada, pero es fácil que nos salga algo mientras hablamos. Como pasiva estoy pensando en la asignatura de inglés. Algo así como English was taught to children. Como condicional tipo 2 y con la excepción del B creo que me va a venir muy bien cuando hable de mi high school porque me gustaría poder hacer algo si viviese en Cantabria, pero ya veré cómo lo acabo. En cuanto a la tercera condicional tengo claro que me hubiera encantado estudiar desde pequeño en ese instituto, o las granjaderas, que recuerdos. Y para la segunda parte de la condicional tipo 3 sí que podría mezclarlo con una continua para enfatizar y para darle un poco más de énfasis voy a usar el adverbio definitely. En cuanto a las expresiones me estoy acordando ahora de mi amigo Tony, que éramos como uña y carne, y seguro que en algún momento podré meter I was looking forward to. Voy a apuntarme los conectores que más me cuesta usar y en cuanto a adverbios voy a dejar aquí apuntado already por si se me pasa. Y en cuanto a excepciones ya tendríamos una con la del verbo B con la condicional tipo 2, pero me voy a apuntar la del presente continuo para hablar del futuro cuando tenemos clarísimo que algo va a ocurrir y bueno se me acabó el tiempo. ¡Vamos allá! When I started studying at the elementary school I remember I was frightened because I was new in town and I didn't have any friends but it was a small town and I rapidly made a lot of new friends. There was a huge backyard where I used to play with one of my best friends. We were like two pieces in a pod and the school building was very old probably from the fifties and my favorite classroom was the lab. I was always looking forward to entering that room but I hated the English classroom. By that time English had already been taught to children and I was terrible at it. Maybe that's why I didn't like it. Nevertheless I loved my elementary school and although if I had been able to study elementary at my high school too I would definitely have been loving it. The building had been used as a farm and it was fully renovated but keeping the weird organization and the shape of each room. It was one of a kind I have to say. I now live far away from it but if I were there I would try to work not exactly as a teacher but I would try to arrange some workshops. Nowadays I keep studying and trying new things. For instance I'm starting yoga and meditation next week. And besides I'm thinking of taking up APP's development as well since I feel a bit outdated when it comes to technology. Aunque yo he acabado antes de tiempo, aquí sí vosotros tenéis que hacer lo posible por agotarlo. ¿Cómo continuaréis con el tiempo que os queda? Lo he dejado ya en futuro. A todos se nos da muy bien este tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir a por el reading o el writing, pero eso te lo cuento mejor en el siguiente vídeo. Así que estad atentos y os dejo practicando. ¡Cheers!